bienvenidos y bienvenidas al out of contes 18 estamos en málaga vamos a cenar y quiero deciros que en este fin de semana tan bonito a punto de terminar el año vamos a hacer rosé big club en málaga santos castellón tenemos que inaugurar la sala nueva porque hay una gran reforma y por primera vez en saliva vamos a ver qué tal el fin de semana venimos con energías porque hemos descansado con música nueva con remises nuevos y nada nos vemos ahora vamos a cenar esta es mi tierra esta soy yo hoy nos vamos a rosé y nos vamos ya la última vez que estuvimos aquí fue el 16 de mayo que ya ha llovido ha llovido súper súper bien acogidos ahora conoceréis a robert que es el que nos va a llevar ya estamos preparados y como no siempre que venimos aquí a rosé nos ponen en un hotel que está al lado de un sitio bastante peculiar wow wow nuevo jugador la agueta guapa guapa eh vaya entrada estrada de la discoteca oye robert y las copas albama a y 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 es y y y y y y y y y Mara Maram ¡No!! ¡Maran! Él es el delio ¡Alcoool! ¡Alcoool! ¡Trash! Venet! ¡Tres! 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 ¿Cuál sería una red flag de una tía para vosotros? «Wernos con el anterior novio». Que sea de letras. Que sea bajito. Que te manipule. Yo que sé, que tarde en responder. La segunda pregunta. ¿Cuál diríais que es vuestro truco para ligar una noche? «No tengo truco». «No tienes trucos». Llevo 5 años sin Lili Gamper que llevo 5 años con mi novio, así que no te puedes decir ni nada. Si contando visual, pasa por ella y te la haces. Esa es mi técnica, esa es mi técnica y esa es muy mala porque nunca la digo. Otro aeropuerto más, pero con las mismas ganas que ayer. Hoy, Santos Castellón. Vamos a preguntar a Fran por lo que pasó ayer porque... Bueno, pasó algo muy interesante que hacía mucho tiempo que no pasaba. Y es que después de terminar de pinchar, cuando pensábamos que ya habíamos acabado y nos íbamos a la casa, pinchamos por segunda vez en la noche. Lo disfrutamos todos y todas las que estuvimos allí. Y la verdad que Fran se lo pasó muy bien porque yo solo lo veía en una plataforma, subido, repartiendo chupitos. Y estuve enfrente de la cabina, siendo uno más, con respecto al reto de chupitos. Me siento que el chaval, en plan, bebe la botella, pero a casco porro. Yo, a lo mejor, mi hilo es algo más fino, ¿no? También te digo, no me esperaba. Reconociendo las tramas. No me esperaba que este cabrón, con mitad de sed, me dijese, bueno, Fran, ahora va a hacerte al carpo. Ya hicimos el momento chupitazo. Y luego encima me metí un segundo y dije, si no, no gano. Nos vamos a Castellón. ¿Se puede decir que nunca en tu vida has tirado un yo-yo mientras estabas en un ascensor? O el muerto. Hacemos el columbio. Y montamos. Chac. Estamos empezando a Castellón y vamos a pinchar esta noche, una noche de viernes. Y vamos a ello. Salimos por el baño de las 10, pero nunca sabemos dónde podemos llegar. Ahora vamos a pinchar. Venga. En las 11, tan sólo has ido a la mesa muy bien. No me equivoco. No, no, no. 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 Inglaterra. Esto es, Alpama Ice. Arriba. Que me he soltado, no me he salto a loco ¡Pregalito, preparado, si amo! Modelito de revista, pero siéntate a un rock No soltamos cuando el cuadro es mejor, pero en realidad Después Pablo no lo hizo, no me he salto Este fue un regalo para ti Álvaro Mi regalo de Reyes Quiero saber si hay gimnasio en el hotel, para que fuera en Vaya Este chaval sigue sin darse cuenta que es tú mejor que él, pero bueno Este es un debate que ninguno va a ceder, porque no pienso hacerlo ¿Ya visteis el pulso? No, no Nadie vio quién ganó, pero no quería dejar yo mal a la artista Bienvenidos chicas y chicas Me pilláis justamente a punto de Llevarme los dientes Y estamos plorándonos para eso Bueno, vamos a enseñaros Vamos a hacer básicamente un get ready with me Antes de irnos a pinchar Y nada, la verdad que ya he hecho la mayoría de cosas, como por ejemplo Recoger la habitación, que siempre lo hago Antes de irme a pinchar Y nada, os voy a enseñar un poquito la habitación Esta es como la parte, bueno, de dormir He hecho ejercicio antes Tienes un soza Y luego aquí tengo el baño Que la verdad que es maravilloso Con el trono bien iluminado Por si acaso Y con una ducha, con alcachofa y efecto lluvia Que me encanta bien Y nada, voy a labrar los dientes y ahora sigo explicando Todo lo que hago antes de ir a pinchar O sea, no sé Siento como que si el vaso no está en mi casa No me gusta El outfit de hoy, que bueno, lo he elegido antes de lo vinieseis Para no tardar mucho Y bueno, es una preciosísima camiseta de Sostit Una marca de un coleguita mío, Sostit Si queréis echarle un ojillo, pues ahí tenéis Y unos pantalones del Bresca Pues los cargo así, juguetones Y en 3, 2, 1 me voy a cambiar Luego os enseño las zapatillas 3, 2, 1 Este es el outfit de hoy Chicos, Air Force Nike Air Force por Supreme Unos pantalocitos caros de Bresca Y una camiseta de Sostit A nuestro amigo Fran, de vez en cuando, pues Bueno, nos alegra los días Aparte de venir con nosotros y hacer unas cuantas gestiones Nos alegra bastante Y vamos a preguntarle una cosa Fran, estamos grabando Y te voy a pedir una cosa Necesito que en 5 minutos Estés escondido en cualquier parte de tu habitación Y yo voy a ir a encontrarte El otro regalo que nos hicieron Bueno, me hizo un chaval Que le mando saluditos desde aquí Son un dado de posiciones Para hacer el... ¿Cómo se? El delicioso Impresionante, ¿no? Wow, no sé cuál Creo... Ah, sí Creo que sí, sí Y este fue por parte de la discoteca Soy yo de astronauta La colonia de Rayo McQueen No sabéis las veces que nos han parado La policía yendo al bolo Con el promotor en el coche Interesante, una vez me tuvieron que chequear Las partes íntimas Para ver si llevaba algo extraño Alguna sustancia estupefaciente Ya estamos en la habitación de Fran Vamos a ver lo ingenioso que es nuestro club manager A ver, una muy jugosa Que a lo mejor... Joder, tío, Fran, a la puta primera No me jodas, franco Tú sabes que casi me subo a Sarpario Pues nada, chicos, ha sido súper... Ha dejado un puto señuelo debajo de la cama Mira eso No sé cómo despedir el vídeo Pero una imagen a veces vale más que mil palabras Viene, Peña Ahí está No, no, no Tu habíasleto A rival ¡Gracias!